Guardaparques del Ministerio de Ambiente y Energía del Humedal Terrabasier recibieron una denuncia de la sociedad civil donde indicaban que se estaban presentando problemas en esa área aparentemente por quemas. La preocupación se da en los manglares de Boca o Arumal en el Cantón de Osa. Sin embargo, los funcionarios del Minay realizaron una inspección y descartaron que esto fuera cierto. Antonio Orozco, funcionario del Minay, dijo que en la institución están conscientes de que hace dos años debido al cambio climático. Se están presentando algunos problemas en el mangle. Nosotros en la Universidad Nacional Terrabasier, estamos conscientes que en este sector de Boca o Arumal se están presentando efectos relacionados con el cambio climático. Desde hace aproximadamente dos años es de nuestro total conocimiento que el área de mangle de este sector se está viendo perdida, no por efectos de quemas intencionales o la aplicación de algún producto químico. Precisó que el mangle es muy susceptible a la arena, por lo que con el aumento de las mareas se genera que llegue mucho material al lugar. El aumento en el nivel de las mareas y la fuerza de las mismas ha ocasionado el arrastre de arena en estos sectores. Lamentablemente el mangle es una especie muy susceptible a la arena. El sustrato del original en donde él se desarrolla es el de lodo, franco. Sin embargo, el efecto de las mareas ha ocasionado que esto se vea sustituido por arena. Lamentablemente no podemos hacer nada para evitar esta situación y el área que se ha visto colmatada por arena al día de hoy es irrecuperable. De ahí que se hace un llamado a la población a evitar la contaminación y otros factores que influyen en el cambio climático. Esto es una situación que nos hace pensar la vulnerabilidad que tiene nuestro cantón a estos efectos y por ende todos tenemos que ser conscientes. Se le agradece a la sociedad civil la denuncia interpuesta, pero quisiéramos desde la Humedad Nacional Terrabasierpe indicarles de que estas situaciones se salen por completo de nuestro control. En el Minae se mantendrán pendientes de cualquier situación que se presente.